Música Dice que conmigo la pasa bien Destaco a ese bobo pero yo voy a hacerte abrigo No se que me pasa, cana siempre en mi cabeza Se pone bonita y me llama todavía Rompemos cada escena pero sigue siendo mía Solo quiero una noche contigo Tu te sientes sola pero yo voy a hacerte abrigo Amor sincero a todo lo que te ofrezco He intentado olvidarte pero te juro que no puedo Eres mi tesoro y mi único anhelo Amo todo tu piel morena Siempre vas a ser mi nena Sola yo te pido, solo quédate conmigo Dile a ese bobo que yo si tengo estilo Salgo pa delante y sigo mi camino Pero no es lo mismo si yo no estoy contigo Hago muchas cosas para ver en que yo fallo Tu me das tu mano y nos vamos pa' la cima Solo en ti encuentro todo lo que busco Tu eres mi nena y mi inspiración Razón por la cual yo canto esta canción Todo se puede mientras uno tenga vida Yo en ti encuentro mi salida Tu estás el inocente y yo te llevo a la luna Pero como ella no hay ninguna Mejor conmigo, mejor que con él Dile que conmigo tú la pasas muy bien Yo tengo tu foto y tú haces que mi corazón se ponga muy roto ¿Qué me dices si salimos a toda la noche para hacerte completa? Tu novio es el mami y no te respeta Salgamos que hoy quiero darte Solo déjate llevar que te llevo a otra parte Solo quiero una noche contigo Tu te sientes solo pero yo hacerte abrigo Mi amor sincero a todo lo que te ofrezco He intentado olvidarte pero te juro que no puedo Eres mi tesoro y mi único anhelo Contigo no me siento vacío En mi temita se halla invertido Para comprarte unos zapatitos Y unos politos bien bonitos para ti baby Tu y yo viajando en la avioneta Por todo el planeta tierra Bebé que me encanta todo lo tuyo Contigo fluyo Imaginándome un futuro al lado tuyo Es que yo solo quiero contigo chica Esta bien bonita Con tu cinturita Aún no me lo explico Yo me siento rico Que mi nenita es media insegura Entonces yo te bajo la luna Pero como tu ninguna Contigo voy para la capela Tu eres la verdadera Tu y yo viajando en la avioneta Por todo el planeta tierra Yo voy a cantarte bonito Todos tus estados voy a comentar Por acá nos vemos y nos movemos Yo me busco la platita Para consentir a la señorita Bailemos, bailemos Al ritmo de esta canción Y nos besaremos Solo contigo mis sueños lo persigo Y tenemos sentimientos Esto no se va ni como el viento Contigo yo me vivo mil procesos Siempre te daré un beso Baby yeah Soy el verdadero género Chica dímelo Contigo no me siento vacío En mi temita se hay invertido Para comprarte unos zapatitos Solo quiero una noche contigo Tu te sientes sola Pero yo voy a ser tu abrigo Mi amor sincero es todo lo que yo te ofrezco He intentado olvidarte Pero te juro que no puedo Eres mi tesoro Mi único anhelo Yeah, Ulises Para todos los enamorados Y con el Rodrigo Andamos durito Con el Ulises Y el Rodriguito De corazoncito Para toda la gente Sita de Campoy City Y Rodri para el story